¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Spider-Man 2. El día de hoy estamos explorando la ciudad de Nueva York en busca de nuevas experiencias, en busca de nuevas amistades, en busca de nuevos traseros que patear. Así es, y todo es gracias a ustedes y al apoyo que le están dejando a todos estos videos. Así que, si quieren ver más de Spider-Man hasta que ya no quede nada más por hacer, no se olviden de apoyar fuertemente con su like y su comentario en la parte de abajo para más videos de Spider-Man 2. Y a ver si lo podemos platinar, ¿eh? No sé cuánto falta para platinarlo, yo creo que falta bastante, pero... Pues igual, las cosas que son sencillas las voy completando yo parte por parte. Mira, por ejemplo, aquí ya encontramos traseritos. Justo aquí ya encontramos unos ricos y deliciosos traseritos que podemos patear bien a justito, bien riquito. ¡Bien sabrosi! ¡Eh, que me paté! ¡No me estés, no me estés! ¡Uy! ¿Qué dijiste? ¡Ah, que son cazadores de Kraven! ¡Wow! ¿Son cazadores de Kraven? ¡A la Mauser! ¡Eh, la pelea no era conmigo! No era conmigo con quienes estaban peleando, puerco. ¿Qué les pasa? ¿Qué les sucede? Mira, aquí la clave del éxito con los verdecitos, ya saben que... ¡Eh, que me mataron al que yo estaba! ¡Ándale, míralo! ¡Que Dove lo mató! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Grandón de malo! ¡Grandón de malo! ¡Uh! 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 ¡Verde! ¡No! ¡Que me fue! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Vale! ¡Wow! ¡Golpeo, golpeo, golpeo! ¡Me curo! ¡Y ya estamos! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Mira, mira, que lo ha creído aquí! ¡Que lo ha creído aquí, eh! ¡Pobrecitos! ¡Mira, cuando es uno contra uno, no puede! ¡Ah! ¡Qué semana tan larga! ¡Uy! Bueno, por poco me la complican. ¡Vamos a buscar! ¿Qué encontramos por ahí? ¡Escondite del tío Praula! ¡Ahí está! ¡Desiparadísimo! ¡Podría mover eso sin problema! ¡Claro que puedes, Mimiles! ¿Por qué no podrías, Mimiles? ¡Claro que puedes! ¡Mira! ¡Fácil, rápido, sencillo y barato! ¡Y esto lo giran! ¡Qué magia, Pokémon! ¡Achis! ¡Ahí estamos! ¡Y ahí estamos! ¡Y listo! ¡Fácil, rápido, sencillo! ¡Escondite del tío! ¡Para! ¡Mira, y al final empezamos! ¡Y hicimos dos cosas así! ¡Ándele! ¡Kyubo ya llegó su padre! ¡Cómo no, cómo no! ¡Mira! ¡Wow! ¡Mira! ¡Mira! ¡Todos, pa' todos, pa' todos! ¡Ay, pa' todos, ay, pa' todos, ay! ¡Wow! ¡Ya contestaste con todos los poderes y toda la cosa! ¡Oh! ¡Que llegó Great! ¡Que fue Great! ¡Ay, que me patean! ¡Ay, que me vuelven a patear! ¡Verde! ¡Verde, verde, verde, verde! ¡Muévele, muevele, muevele! ¡Verde! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Ay, Dios! ¡A este vamos a darle! ¡Rayitos pa' todos, rayitos pa' todos! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ay, cámara, petróleo! Por eso digo yo que mejor vamos a buscar otras cosas que hacer. Mira, aquí hay un algo. ¿Y esto? ¿Y esto? Ah, vale. Es una de las de... De las de... Misterio. Vamos a entrar con Misterio. ¡Sácame de aquí! ¡Apse! ¡Sí, lo haré! ¿Qué tengo que hacer? ¡Que muévete rápido, Spider-Man! ¡O jamás se se la padrán! ¡Que no me golpeen! ¡Bien, Miles! ¡Recuerda! ¡Todo es una ilusión! ¡Hasta ese falso misterio! Tengo que evitar que me golpeen. Vale. Ronda dos de tres. Esta parte fue fácil. Esta parte fue fácil. Está fácil. ¡Vaya! ¡Esto en verdad no parece una ilusión! ¿Cómo hacen esto? ¡Ah, sí me pegaron! ¡Sí me pegaron! ¡Sí me están pegando! ¡Lleva la cachizada! ¡Sí me están pegando! Vale, parece que se caigan. No creo que se va a volar. Esto tampoco creo que pueda volar. ¿Eso es? ¿Qué? ¿Qué no recumbé? ¡Que no se ven! ¿Y ahora qué acaba de pasar? ¡Ay, Dios! ¿Hola? Esta ilusión es una ilusión. Ah, no, bueno, gracias. Ah, no, bueno, gracias por el aviso. Ronda tres de tres. Por lo menos ya estamos en la ronda tres. ¡Ay, no! Le vi, en serio. Ahora sí, toma. Vamos a aventarlo al vacío. No hay mejor manera de deshacerse de los enemigos que aventándolos al vacío. ¡Sí! ¡Oh, a todos! Eso, el granote, el granote. Siempre se batalla con los granotes. Toma. Toma. Al vacío. Al vacío. ¿Y este de ahí qué? Listo. Acabó. Lo logré, ¿no? Ilusión terminada. Salir, repetir. No, pues... ¡Ay, hice bronce! ¡Ah, yo quiero hacer el oro! Yo quiero hacer el oro. Voy a volverlo a intentar. Quiero hacer el oro. Lo logré. Lo logré. Lo logré. No manchen que lo logré. ¡Ah! Tres de tres de tres sin recibir un solo golpe. Tres rondas de tres sin recibir un solo golpe. ¡Oh, oro conseguido! Vale. Estuvo complicado, ¿eh? Me tomó tres intentos, pero lo logré. Sin recibir un solo golpe, lo tenemos. Las cuatro fichas. Salir. Ahora... Me siento bien conmigo mismo. Ahora sí me siento bien conmigo mismo. La que sigue. Diario de desarrollo de Mysterium 2. Muy bien. Mira, 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 mira lo que me encuentro aquí. Otro boboncito. Muy bien. Maravilloso. De camino. Ahora mismo. Mira, es un escorpión. ¿Una araña es escorpión? Bueno. Ahora vamos a hacer una de las misiones secundarias que están pendientes. Allá, a donde me dirijo, hay un abuelito perdido, amigos. Y eso no se puede quedar así. ¿Cómo va a ser posible que se pierda un abuelito? No, no, no. No en mi presencia. No en el turno de Spidey. Así que, acompáñenme a ver esta triste historia del abuelito perdido con Miles Morales. Con permiso. Spiderman, gracias por venir. Estoy buscando a mi abuelo Earl. Hablaba sin parar sobre encontrarse con alguien aquí y ahora desapareció. ¿Podrías ayudarme a encontrarlo, por favor? ¿Alguna idea de dónde podría estar? Solo esta foto. La estuvo mirando toda la mañana. Hmm. Esto me parece conocido. Una especie de exhibición. Parece que se tomó hace 60 años. Y además en la misma época del año. Lo encontraré. Descuida. Apresúrate. Se confunde un poco. No quiero hacer un libro ni... Ampliar foto. No me suena. No te preocupes. Lo encontraré. No me suena el lugar, amigos. Habrá que recurrir a... A las... A las alturas. No puedo. Vale, ya vi dónde es. Ya vi dónde es. Irme sin encontrar a su abuelo. Es acá. Es acá. Vale, ya no puedo. Vale, en el fondo. ¿Quizá una exposición? Aquí. Buscar. Abuelito. Abuelito, dime tú. ¿Qué es esto? Aquí. Aquí hay algo. Vale, ya lo encontré. ¿Qué es esto? Mostrar texto. Dice... Mi maravilloso Earl. Estás soleado. Ah. Estás soleado. Estás soleado. Estás soleado. Y es alrededor de 29 grados. Del cielo. Bla, 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 bla. Ok, vale. En este edificio debería haber algo. Ahí hay algo. No sé qué es. Este inhalador tiene el nombre del abuelo. Ah, esto. No puede estar muy lejos. Si puedo descubrir qué hay en el inhalador, quizá pueda crear un rastro que me lleve al abuelo. Ok. Vamos a descifrar esto con la tecnología de Peter Parker. Mmm. Diez. Tenemos que eliminar esas 10 cosas. Y para eliminarlas, obviamente, hacemos esto. Vale. Eso ya peló. Ah. Hacemos esto. Eso ya peló. Hacemos esto otro. Peló por dos. Digo, por tres o por cuatro. Ya ni sé cuántas van, pero... Pero vamos bien. Peló esto. Ah. De este lado. Yo creo que esto va a pelar. Sí. Así. Y ya nada más faltarían estos dos de abajo. Pero para hacer esto va a ser así. ¡Listo! ¡Oh, qué bárbaro que soy! ¡No manches! Tu abuelo no está en los jardines. Pero usé su inhalador para crear un rastro que debería llevarme directo a él. Ay, no. ¿En serio? Por favor, apresúrate. Necesita esa cosa como si fueran sus pulmones. Soy una cosa pero bárbara. He estado tan ocupada estos días que a veces cuidarlo parece una obligación más. Pero la idea de perderlo... Lo único que quiero es sentarme con él. ¿Qué me pasa? No seas tan dura contigo. Tratar de cumplir con tus responsabilidades es difícil. Créeme. Lo entiendo. Haces lo posible. Abuelito, dime tú. No te me mueras, abuelito. Abuelito, por favor. Vale, siguió todo el camino. Entendido. Luego... Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Abuelito, dime tú. Lo encontré cerca del lago. Me quedaré con él hasta que llegues. ¿Lo encontraste? Voy para allá. Quédate ahí. Buenas, señor. ¿Spiderman? Lo que creas que haya hecho, no lo hice. Señor, su nieta lo está buscando. Nieta. Ja. Bueno, dile que volveré enseguida. Aquí le pedí matrimonio a mi esposa, justo donde estamos sentados. Amigo, nos hace quedar mal al resto. ¿Cómo se lo pidió? Primero que nada, teníamos que ir al zoológico. Jamás conocía a nadie que amara tanto a los animales como esa mujer. Estaba aterrado. Quería pedírselo junto a las suricatas. Ella decía que le recordaban a mí. Pero me temblaban las rodillas. Veía todo borroso. Nos fuimos del zoológico y seguimos caminando. Y terminamos aquí. Ella... Si la hubieras visto. Era perfecta. Pero torpe. Casi se calla ese estanque. De cabeza. ¿Alguna vez te enamoraste, Spider-Man? Yo, ah... Quizás. Es hermoso. No hay nada más hermoso. ¿Puedo contarte algo, Spider-Man? Sé que me estoy deteriorando. Es muy aterrador. Pensé que estaría listo, pero... Nada te prepara. Nada. Pero cuando estoy aquí... Es como si ella también estuviera. Como si lo estuviera viviendo de nuevo. Todo nervioso. Sudoroso. Y luego la miro a los ojos y... Es como estar en casa. Estaba tan nervioso ese día, Spider-Man. Casi no se lo pido. Y es como si hubiera cerrado los ojos... Y ya no estaba. Lo siento. Dijiste que mi nieta me estaba buscando. Vamos a verla. Debería haber adivinado que vendrías aquí. Lamento habernos separado. Fue mi culpa por deambular. Pero Spider-Man me cuidó muy bien. Tuvimos una linda charla sobre tu abuela. Ah, sí. Le encantaba este lugar, ¿no? Siento que pasé todos los fines de semana aquí con ella... Alimentando a los padres. Qué bonito. No son muchas cosas. Ay, mi amor. Bueno. Se desaniven, muchachos. Ya llegará la suya. Arriba, soldados. Arriba. Que ya llegará la suya. Ustedes tranquilos. Llegará el momento. Ya lo verán. Uno de los trofeos de Spider-Man 2 es desbloquear absolutamente todos los trajes habidos y por haber. Y me faltan varios incluso por desbloquear. Miren que aquí aparecen varios como de incógnito. ¿Qué es esto? Parece Wolverine. Parece Wolverine, ¿no? Tengo más de Peter Parker que de Miles Morales, pero son varios los que tenemos y los vamos a ir consiguiendo poco a poco porque es parte de los trofeos. Y este juego lo quiero platinar sí o sí. Así que vamos a buscar más cositas con las que interactuar. Uy, 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 que me encontré un cofre de los dorados. Muy bien. Estas piezas son importantes sobre todo para desbloquear los trajes del Hombre Araña. Y como no, también unas cachetadas aquí en la parte de abajo. Cachetadas, cachetadas. ¡Moco! ¡Ándale, mijo! ¡Verde! ¿Cómo salió volando? ¿Uno menos? ¡Ah, llegó Great de nuevo! ¡Qué bueno! ¡Ah, esto es mi venganza, Spanky! ¡Esto es mi venganza, Spanky! ¡La última vez me reventaron! ¡Son los mismos que me reventaron la... ¡Uy! ¡Son los mismos que me reventaron la última vez, ¿no? ¡Verde! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Eso! ¡Venga! ¡Entre Great y yo me... ¡Esto es mi venganza, Spanky! ¡Se lo síguen! ¡Ja, ja, ja! ¡Salió normal! ¡Más grande o peor grande! ¡Está bien, está bien! ¡Verde! ¡Uh! ¡Esta vez! ¡Verde, verde, verde! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado, eh! ¡Que me quedo callado mejor porque... Las cosas se complican. ¡Bien! ¡Te juro! ¡Te juro! ¡Me he hecho! ¡Ya, ya merito! ¡Ya está! ¿Era el último? ¡No! ¡Queda este! ¡Y este sí es el último! ¡Y mira un trofeo! ¡Consigue un total de 10.000 piezas tecnológicas! ¡Venga! ¡Uno de los trofeos completados! ¡Chócalas, Great! ¡Lo hicimos! ¿No? ¡Por eso digo yo que no! ¡Mejor me voy a ver qué! ¡Mejor me voy a ver si ya puso la marrana! ¡Mmm! No sé Siento yo que no le queda demasiado Pero es nada más por probar algo nuevo, ¿no? Ok Tengo que ir al aire Básicamente lo que tengo que hacer es esto Y aquí ¡Vamos! Así Pasar por aquí Ahí Hay mucho viento en la intersección de Kurt y Montague Ciertamente se me volaron muchos papeles al caminar por ahí Usamos eso como un túnel natural de viento Despliega la turbina Hora de desplegarla Me voy Desplegamos Desplegamos otra más ¡Uno más! ¡Aquí vamos! Y listo, ya terminamos Ya fueron felizmente lanzadas ¡Solo iré! ¿Una turbina fue comprometida? ¿Qué? ¿Cómo? Tengo que revisar eso ¿Cómo? Se desconchabadeó una... ¡Ah! ¡Eran los pajaritos de Kraven! ¡No! ¡Méndigos pajaritos de Kraven! ¡Pocos! Están echando a perder mi trabajo, muchachos ¿Qué pasó? Están echando a perder mi trabajo ¡Sí se dan cuenta de lo mucho que me cuesta! Están consiguiendo trofeos como para que lleguen ustedes ¿Ustedes de nuevo? ¿Cómo desearía que dejáramos de encontrarnos así? ¡Ay no manches! ¿Serio? ¿Por qué siguen apareciendo? ¿Qué no? Ya estaban extintos No, habrá que encontrarlos a todos y reventarlos Esto solamente se dice una cosa y es que hay que encontrarlos a... Este lo voy a aventar allá ¡Ay no se acabe! Ahora sí ¡Que el hombre araña no mata a nadie! ¡Que lo peguen! ¡Guaguas! Les gusta fregar No me gusta fregar ¿Ese era el último? No, no, no Pero ahora sí Turbinita Turbinita ¿Cómo la llevo? ¡Listo! ¡Esos fueron todos! ¡Es hora de regresar esta turbina a su lugar! ¡Ahí! ¡Todo está en orden! ¡Ah, qué bien! ¡Asegurarme de que la doctora Wayne configure algo de seguridad para las turbinas! Más fichitas conseguidas para Epsilon Ganex ¡Escóndite! ¡The Craven! ¡Caemos! ¡Tómala pajarito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ya me vieron? No, no me han visto Se encontraron los mejores padres de robopalomas de Brooklyn en este tejado No me han visto, no me han visto Me los puedo llevar sin problema, mira Sin problema ¡Vamos a cazar arañas! Poco y me ve ese de allá Híjole, es que son dos Vale, ¿de acá? De acá estamos bien ¿Me podré llevar a estos dos? Esa es la gran... ¡No! Ese pájaro de allá es el que me cae mal Vale, voy para allá ¡Este! ¡Sap! ¡Eso es! Este pajarito Espero que me salga el sigilo Porque ya saben que no es lo mío esto Aquí estoy Muy bien Ahora A estos dos ¿Cómo los pesco? Tal vez con una telaraña así Y llegando aquí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, sí, sí! Cada vez me sale mejor esto del sigilo, amigos Cada vez me sale mejor Voy a poner una línea de telaraña por acá Me llevo a estos dos ¡Ja, ja, ja, ja! No puedo creerlo Solo no hagas ruido Si me los puedo llevar a todos en sigilo Sin que me vean Significa que me he convertido en un crack En un crack del sigilo O tal vez sea el traje de Great que me está dando suerte Pero estamos muy cerca de completar esto Muy, muy cerca de completarlo En sigilo, sigiloso En sigilo, sigiloso A poner esto acá Y Mira No manches, que sí me los llevo Me faltan ¿Cuántos me faltan? Me faltan ¿Dos? Según esto me faltan dos Ese de ahí Y el otro que no tengo ni la más mínima idea de dónde está Pero mira ¿Aquí? Ya vi dónde está el otro Está aquí detrás de este edificio No, pobrecito ¡Male, Doña Malía! ¿Se acabó? ¡Wow! No, ahorita voy a la tienda por unas papas Porque me las merezco Ahorita voy a ir a la tienda por unos chetos Porque definitivamente me los merezco ¿Sí o no? ¿Sí o no, chat? Like en los comentarios Bueno Like y deja tu comentario Si sí me merezco o no me merezco Unos chetos después de tremenda Bueno, yo sé que para ustedes a lo mejor es algo fácil Pero eso es porque no comprenden la dificultad que es para mí Hacer sigilo Simplemente no se me da Simple y sencillamente el sigilo a mí no se me da Entonces para mí eso es algo complicado Y lo he lograo Lo he lograo Mira que te lo dice alguien que se ha jugado muchos Dark Souls Vale, parece que ya encontramos ahora sí Una de las bases De Craven O todas las bases No sé si es una de las bases o son todas las bases Pero eso que tiene el escudo Es peligroso O sea, aquí ya se va a poner violenta la situación De a de veras Los cazadores ocuparon esta base militar abandonada Y la convirtieron en una estación de drones ¿Para sus drones pájaros? ¿Por qué no eligieron una pajarera? ¿Importa? Fabrican estos drones para matarte Buen punto Vamos a evitar que eso pase Conecta la estación de recarga a una fuente de poder para destruir los drones Derribemos unos pájaros Me llevo Me llevo, me llevo Me llevo, me llevo Sigilo, sigilo Digo, ya que estamos en eso, ¿no? Ya que estamos en eso Y que el sigilo se me da ¿Por qué no aprovecharlo? Ay, este no me quiere Pero este sí Ole, Doña María Ole, Doña María Venga El otro de allá El otro de allá También Me llevé a uno que no era Santo cielo Me equivoqué Pero al final resultó, ¿eh? Mole, Doña María Agua, agua, agua Espera, espera, espera Que me está saliendo Y no sé cómo Espérate un momento Que todo me está saliendo Y no tengo idea de cómo Pero me está saliendo Voy a saltar Ahí Y luego Ahí Y luego aquí Mole, Doña María Eso es Allá vas De verdad No sé cómo lo estoy logrando Pero lo estoy Mira, otro Otro, otro Que lo tengo aquí Que lo tengo aquí No, ya no Ya no puedo Ya no puedo Pero este sí No me delates No me delates Todos callados Todos callados Todos callados Que esto se logra Todos calladitos Que esto está a punto de Venga Hijo de su madre No, sí, sí, sí Pudo Sí se pudo Estuvo cerca Porque se puso En no seguro En un instante Se puso en no seguro Pero Pero bien Bien, 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 bien Me delito Ya llevo varios Derrotados en sigilo ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Hay alguien más por aquí? Creo que aquí ya no tengo a nadie Podría ¿Qué es eso? ¡Hola, Doña María! Bien Mejor prevenir que lamentar Ahora Aquí ya no hay nadie Así que Técnicamente puedo Venir acá Y Pipupapu Pipipupapu ¿Qué es esto? Los refuerzos No llegarán pronto Sigilo Sigilo Eso No puedo creer Lo que me está saliendo Sigilo Sigilo Estoy tan contento De que me está saliendo El sigilo Estoy tan contento De que me está saliendo El sigilo Es que nunca me sale De verdad O sea Es difícil Que me salga El sigilo Tan bien Como me está saliendo Ahora Nunca me sale Tan bien El sigilo Y ahora mismo Me está saliendo De maravilla A este me lo llevo Cuidado Que ya me están buscando Porque Ya encontraron Cadáveres Han encontrado Cadáveres Estos changos De la pata Oye Pescado De la pata Y el que sigue Están encendiendo Los drones aquí Si puedes conectar Tu telaraña De la estación De recarga Una fuente De alimentación Lo sobrecargarás Para freírlos Se refiere A esa telaraña Que está ahí O como Ya no estoy entendiendo Nada A ver Espérate Spanky Espérame tantito Spanky Porque estoy Aquí medio Medio ocupado Papi Tengo mucho Entre manos Sobre todo Con esto Del sigilo Que divertido Uno más Pegado A este Me lo llevo Y luego salto Y me voy Eso es La telaraña Todo bien Todo bien Mira que ya no hay nadie Mira que ya no hay nadie ¿Dónde están los demás? Veo una acumulación De personas allá Pero creo que no están aquí Como tal Entonces Tenemos a dos personas A las cuales estoy a punto De reventarme De la siguiente manera Washington Ahí está Dos menos Dos que acaban de morder El polvo Y uno más Que está a punto de No De hecho son otros dos Júntense Eso Más juntitos Más juntitos Más juntitos Verde Ya me vio No Estaba a punto Era el último Ah que cerca estuvo eso Los datos básicos Que obtuviste Del escondite Muestran otro cuarto aquí ¿Tendrá información útil Sobre los cazadores? Era el último No puede ser ¿Por qué me tenían que ver Justo al final? ¿Por qué? ¿Así de mala es mi suerte? Lo tenía A punto de hacerlo Bien Hay un archivo Encriptado Sasha Deja ya Esa obsesión Regresa a casa Conmigo Mientras todavía Haya tiempo Se nos acabó El tiempo Mi amor Y tus hijos Harán que corra sangre Para controlar Nuestro imperio Los cachorros Deben ganarse Su lugar Como los demás Verán Como un obstáculo Y luego Ataca primero La familia De Craven Parecen Geniales Podrían ser Un problema Futuro Entonces Deberíamos seguir Despejando estas bases Por si vienen A la ciudad Se acabaron Los cazadores Y cayeron Los drones Eres bastante bueno En esto La verdad Si ¿Para qué te voy a vender Mi Spanky? ¿Para qué te voy a mentir? La verdad Si Entonces Craven Tiene una esposa Llamada Sasha Krabby ¿No? Y al parecer Tiene unos Cravencitos Que no sé Por qué tengo el presentimiento Que están igual O más locos Que él Tiene unos Cravencitos Que están igual O más locos Que él ¿Ustedes qué dicen? Vendrán o no Un DLC Un DLC Es que Todo pinta para DLC Lo de Carnage Suena a DLC Lo de los Cravinitos Suena a DLC Hay muchas cosas En este juego Que suenan a DLC Entonces espero De verdad De verdad Que saquen algo Muy, muy interesante Pero bueno Por aquí vamos a dejar El episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así No se olviden De apoyarlo Fuertemente Con su like Y su comentario Yo por el día de hoy Me despido No se preocupen Porque nos vemos La próxima Que desastre Dejaron estos chicos ¡Ahí no puedo! ¡Ahí no puedo! ¡Ahí no puedo! ¡Ahí no puedo!